Los ladrones que roban en descuido lo hacen por encargo y cambian las cosas robadas por droga. El periodista Cristian Campos nos lo muestra en el siguiente reportaje. El objetivo de estos ladrones es robar electrodomésticos, cosas tecnológicas o joyas fáciles de vender. Pero ¿dónde terminan las cosas que se roban los descuideros? Compramos una olla arrocera y una licuadora. Y con ayuda de dos hombres que hace un tiempo estuvieron involucrados en este tipo de delitos, accedimos a la cueva de los receptores que compran las cosas robadas. En muchos de los casos, lo robado se utiliza para mantener el vicio de los ladrones. Una olla arrocera con un precio superior a los 20.000 colores, se vendió en tres piedras de crack, o sea, unos 3.000 colores. A pesar de que los robos se dan en descuidos, no crea que son casualidad. Es que uno llega al mismo lugar a vender siempre las varas. Y donde uno llega siempre le piden, volvemos a lo mismo, siempre le dan a uno el pedido ya. Y si uno llega a cualquier cochinada no se lo van a comprar. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! En esta ocasión, por la licuadora nueva con un precio de 25.000 colones, recibimos 2.000 colones. Según los últimos datos revelados por el OIJ, en nuestro país cada semana roban 60 viviendas. En muchas ocasiones, de ahí es de donde sacan la mercancía de estos hombres. Sin embargo, según las autoridades, los robos donde participan descuideros son difíciles de estimar, ya que las víctimas no se percatan del momento en que los roban.